En esta Navidad, les deseamos prospero de nuevo Los chicos soñadores El grupo más romántico de Oaxaca Noche de paz, noche de amor Todo duerme de rigor Entre sus astros, que esparcen su luz Ven anunciando al divino Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme de rigor Solo tu vela en la oscuridad Dos pastores en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme de rigor Sobre el santo niño Jesús Una estrella de luz Una estrella que esparce su luz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Los pastores, noche de amor Y la estrella de paz Y la estrella de paz Y la estrella de paz Noche de paz Noche de paz